Continuamos en esta cobertura con tienda electoral Telenor 2020, llevando a todos ustedes las principales incidencias en este proceso de elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales. Específicamente me encuentro en el recinto electoral ubicado en el Colegio de la Alta Gracia, aquí en San Francisco de Macoriza, en compañía del actual alcalde del municipio de San Francisco de Macoriza. Alcalde, hasta esta hora, ¿cómo usted ve el desarrollo de este proceso de elecciones? Bueno, hasta esta hora se ve mucho entusiasmo de la ciudadanía de ejercer su derecho al voto. Y está la gente acudiendo de una manera masiva a votar. Y en este recinto hay un gran orden y hay una gran prevención sanitaria para cubrir la gente. Todo el mundo con su macarilla, todo el mundo guardando la distancia y haciendo su fila con mucho orden. Y la gente está con mucha paciencia esperando los turnos que le tocan. Me siento como dominicano y como alcalde de esta ciudad muy contento con esa situación porque lo que queremos siempre es el orden para el fortalecimiento de la democracia. Hay una gran preferencia porque hemos estado midiendo a boca de urna lo que está pasando. Y en este momento el candidato del PRM en aliado ronda un 60% de la voluntad de los que han salido de ejercer su derecho al voto. Es decir, que eso indica claramente lo que decían todas las encuestas, todos los sondeos y que esta noche estaremos celebrando la elección de un nuevo presidente de la República Dominicana, que sin duda lo es el licenciado Luis Abinader Corona. Muchísimas gracias, alcalde Siquio ONG de La Rosa. Establece su posición en relación a una panorámica expectativa hasta esta hora en lo que es el proceso de elecciones, de la enmienda electoral, elecciones extraordinarias, congresuales y presidenciales. Mientras tanto yo regreso con un saludo al estudio. Mientras tanto yo regreso con un saludo al estudio.